Hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en el día de hoy voy a presentaros una web diferente a lo que he ido presentando a lo largo de mi canal y en esta ocasión es una web en la cual vamos a poder hacer reclamos, 12 reclamos al día y sin tiempo de espera de Dogecoin vamos a poder ganar 0,40 o 0,50 cada reclamo y como máximo tenemos 12 al día, este tipo de páginas os lo digo, aprovecharlas siempre que podáis porque no sabemos el tiempo que puede durar este tipo de plataformas pero deciros que primero se trabaja rápido porque son 12 reclamos al día y son instantáneos, podéis hacerlos en un momento y dos, los pagos son inmediatos, los hacen a través de Fawcett Hub y voy a enseñaros rápidamente como funciona esta sencilla web, seguramente conozcáis Fawcett parecidas a esta pero siempre lo digo, hay que aprovechar este tipo de oportunidades, esta web se llama autofawcett.pw y vamos a ganar Dogecoins como veis nos da una serie de reglas en las cuales son básicamente muy fáciles de cumplir si no hacemos trampas pone que recompensa los que vamos de acuerdo con el precio actual del Dogecoin, es decir, dependiendo el valor que tenga el Dogecoin nos pagará una cantidad u otra, no se permite utilizar proxys ni VPNs no está permitido reclamar de varias direcciones, si tenemos una dirección la añadimos a Fawcett Hub la asociamos aquí y automáticamente no hacemos nada más, porque deciros también una cosa no es necesario registrarnos, no es necesario tener una cuenta creada tan solo añadiendo la dirección de Dogecoin vamos a poder empezar a trabajar de forma sencilla y rápida la cuarta es, no está permitido reclamar si tiene activado el bloqueador de anuncios y si rompemos alguna de estas reglas nos cancelan el acceso a esta página nos dice que, aquí me aparece que tengo 7 reclamos diarios quiere decir que ya he hecho unos cuantos reclamos, son unos 10-12, diría yo que son 12 y el porcentaje, el 90% de las ocasiones vamos a ganar 0,40 Dogecoins y el 10% 0,5, eso sí, a mí alguna vez me ha tocado 0,5, la diferencia no es muy grande pero la verdad que, por la rapidez, los pasos de registro que nos tenemos que evitar y que paga instantáneamente es una página que, como he dicho, hay que aprovechar al momento paso 1, clicamos en el enlace que nos marca aquí nos va a redirigir una página, tipo al cortado, donde tienes que resolver un captcha y esperar unos segundos a veces nos pueden saltar páginas emergentes y aquí en este caso nos dice que esperemos 5 segundos como veis, ya han pasado los 5 segundos le damos a Get Link nos redirige a otra vez a esta plataforma y ahora se nos ha desbloqueado esta parte de aquí aquí a lo mejor lo veis difuminado pero bueno, aquí simplemente tenéis que copiar y pegar vuestra dirección de Dogecoins ahora os explico cómo hacerlo y aquí resolvemos este captcha aquí abajo en Get Reward al principio nada más accederá a este segundo paso vamos a tener que esperar unos 5 segundos se habilita este botón y le damos a Get Reward y nos dice que hemos ganado 0,40 Dogecoins que se nos han enviado directamente a Faucet Hub vamos a entrar a Faucet Hub que ya tengo aquí en mi cuenta vamos a hacer un F5 para actualizar la página y como veis, justo ahora me acaban de enviar 40 millones de satosis de Dogecoin que son 0,40 ¿cómo hacemos para añadir esta dirección de Dogecoin primero a Faucet Hub? o encontrarla pues nos diríamos a la sección de Wallet Address Edge y en Wallet Address Edge aquí escribimos la dirección seleccionamos la moneda le damos a Link This Address se añade y luego ya una vez que está aquí añadida lo que hacemos es copiarla y la pegamos en la parte que corresponde además podemos referir a gente y ganar el 50% de lo que generen justamente en este link lo que vais a hacer es copiar este link enviarlo a vuestras redes sociales a plataformas tipo foro o anuncios o haciendo vídeos o en vuestro blog vais a poder promocionar esta página y ganar la mitad de lo que genere cada una de esas personas así que es una forma de poder ganar Dogecoins como he dicho, ventaja es rápida paga instantáneamente no hay que esperar tiempo entre reclamos y hay que aprovechar el tiempo que dure la única parte mala es que no sabemos el tiempo que pueda durar así que hay que aprovechar al máximo este tipo de páginas porque vamos a ganar una moneda que luego en el futuro puede que nos resulte bastante interesante porque tenga un valor superior al que tuvo en el momento que la adquirimos así que yo me despido desde aquí os recuerdo que si os gusta el vídeo darle like si os gusta el contenido suscribiros para estar informados en siguientes vídeos nuevas plataformas y nuevas noticias y también en mi blog en mi página llenatusbolsillos.com donde voy actualizando información sobre nuevos negocios nuevos pagos y tutoriales sobre plataformas para ganar dinero por internet así que nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llenatusbolsillos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!